Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ghi y hoy os traigo una reflexión cargada de datos sobre qué sustenta el crecimiento económico en Estados Unidos, cómo se está abusando del endeudamiento crónico y qué repercusiones va a tener al final. Además, os voy a mostrar cuánta deuda corresponde a cada ciudadano, en qué está gastando o destinando esa deuda, qué tipo de gastos y luego, por supuesto, un análisis de cuáles son los riesgos futuros que enfrenta Estados Unidos si no revierte una política que parece insostenible y que puede tener unos efectos devastadores en el largo plazo. Para ello, creo que lo mejor es empezar con los datos, lógicamente. El primer dato es la deuda de forma agregada, es decir, en términos absolutos. Y ahí podemos ver que supera ya los 34 billones o europeos trillones, como lo miden los estadounidenses. Y el gráfico de abajo nos muestra un poco las distintas fases en las que la economía americana se ha endeudado de forma agresiva en función de las necesidades. ¿Cuál es el problema de ver los datos en términos absolutos? Bueno, pues que normalmente tendemos a sacarlos de contexto porque la economía americana hace 100, 150 años no tenía un tamaño ni muchísimo menos parecido al que tiene hoy. Con lo cual, merece la pena ponerla en contexto con el PIB, el Producto Interior Bruto. Porque si no, nos vamos a este tipo de tablas. Los primeros 10, recordad que trillones estadounidenses son billones en nuestra métrica europea. Esos primeros 10 trillones tardaron en alcanzar los 232 años. Los siguientes 20 trillones de deuda, 9 años. Los siguientes 30 trillones, es decir, saltos de 10 en 10, 5 años. El último trillón, solo 100 días y hemos visto que ya nos ha llevado a esa cota que supera los 34,4 trillones de dólares en deuda o billones europeos. Pero la economía también ha crecido durante ese tiempo. Si lo ponemos en gráfico relativo, es lo que tenemos aquí, porcentaje de deuda sobre el PIB, descubrimos que hemos superado los máximos históricos que se alcanzaron precisamente para financiar la Segunda Guerra Mundial. Un momento en el que el gasto en defensa era extraordinariamente alto. Aquí aprovecho para preguntaros, ¿cuánto creéis que de esa deuda corresponde a cada ciudadano en Estados Unidos? Me gustaría que hagáis un poco el juego mental de, teniendo en cuenta que ya tienen 34,4 billones europeos de deuda, el que nace en Estados Unidos, ¿cuánto debe? Simplemente por nacer. Podéis contestarme en el chat. Ahora voy a dar la respuesta justo después. Pero hacer esta pausa y pensarlo. ¿Cuánto te cuesta actualmente si repartes esa deuda entre toda la ciudadanía? Con independencia del cargo que tengas, con independencia del puesto que ostentes, la edad que tengas. Porque es algo interesante entender si naces en un país con un endeudamiento brutal, ese endeudamiento tarde o temprano se acaba pagando. Se puede pagar vía impuestos porque te suban los impuestos, se puede pagar vía inflación porque tu dinero cada vez compre menos. No sé si habréis tenido tiempo ya en el chat de contestar qué estimáis que pueda ser la deuda de cada ciudadano en Estados Unidos, pero aquí tenéis el resultado. Este gráfico que lo elabora Heritage, como veis, está basado en el censo del propio Estados Unidos y en la oficina de presupuestos del Congreso de Estados Unidos, por tanto no son datos míos. Y lo que te dice es que la deuda pública por cada americano, nacidos en 2023, hoy es 78.089, tomando como que estamos todavía en 2023. A la edad de 18 años, con las proyecciones de la propia oficina de presupuestos del Congreso, cada ciudadano va a deber 143.813 dólares y en 2050 cada uno va a deber 226.263 dólares. Es totalmente increíble el proceso que lleva ese endeudamiento en Estados Unidos y se calcula que dentro de 30 años la deuda promedio imputada a cada ciudadano nacido en 2023 haya aumentado en un 189%. ¿De dónde salen estos cálculos? Porque, claro, normalmente cuando hablamos de estas cosas hay más de uno que te dice ¡Guau, qué negativo! ¿Qué presunciones? Digo, no, 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 son presunciones. Esto está elaborado por el Congressional Budget Office, es decir, es la oficina de presupuestos del Congreso estadounidense que estima que esto va a ser la evolución del déficit primario y del pago de intereses sobre la deuda durante los próximos 25 años. Por tanto, son estadísticas oficiales. Y además, cuando te metes en la letra pequeña de este cálculo, descubres que hay una situación totalmente absurda en el que esta oficina del Congreso de Presupuestos estima que de aquí a 2050 Estados Unidos no va a sufrir ninguna recesión económica. Jamás en la historia Estados Unidos ha estado 25 años sin padecer ninguna recesión económica. Por tanto, trabajan con un escenario idílico y probablemente muy poco realista. Si hubiese una recesión, significa que hay menos crecimiento económico, hay menos ingresos vía impuestos, hay que abrir el grifo otra vez del estímulo monetario y fiscal y por tanto, esto tiende a ser mucho peor de lo que ya estamos viendo en las gráficas actuales. Por tanto, una situación bastante dantesca por este lado. A la pregunta es, ¿por qué no reducen el gasto? ¿Por qué no, ya que no pueden incrementar los ingresos, porque lo último que han estado haciendo es bajar impuestos, ¿por qué no reducen los gastos? Y dices, bueno, entre otras cosas, porque las partidas relacionadas con healthcare, lo que llamamos básicamente salud y seguridad social, son partidas que ningún político quiere tocar porque automáticamente sabe que se va a poner el electorado en su contra. Y luego tienes el departamento de defensa, que también es un gasto que es muy complicado de reducir y para colmo, el gasto de pago de intereses se está disparando y ya representa un 24%, como veis, del total de los presupuestos de los ingresos que consigue el gobierno estadounidense a través del cobro de los impuestos. Se supone que para finales de esta década, también utilizando previsiones de la propia oficina presupuestaria de Estados Unidos, para finales de esta década, el pago de intereses sobre la deuda será la partida más grande de todos los presupuestos. Es decir, solamente el pago de financiar la deuda en la que han incurrido va a ser el gasto más grande que van a tener de aquí en cinco años. Por otro lado, cuando hablamos de deuda, hay que trasladarla, yo creo, al bolsillo del ciudadano, porque si no, no se entiende. Antes de explicar esta parte, me gustaría recordaros algo importantísimo. Yo no doy recomendaciones. ¿Qué quiere esto decir? Algunos me estáis escribiendo oye, me han estafado en Telegram en tu nombre. Yo no doy recomendaciones. Yo en ningún momento utilizo ningún canal de redes sociales para vender señales de compra, de venta, ni nada parecido. Por favor, si os están llevando a ese tipo de actividad, es utilizando mi imagen, pero es un fraude. No caigáis en eso. Yo nunca hago eso. Lo llevo diciendo una eternidad. Por tanto, que no se estafen otros que utilizan mi nombre o mi imagen en redes sociales. Una vez aclarado eso, volvemos a la realidad que viven los ciudadanos estadounidenses y vemos que la deuda de los consumidores no ha dejado de crecer y ya supera los 17,5 billones de dólares. Es una cifra que incluye el qué? Pues ahí lo veis. Saldos de hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para financiar automóviles, préstamos al consumo y por supuesto las deudas en las que incurren los estudiantes para pagar sus carreras, sus estudios o sus másters. Esa deuda de los estudiantes encima fue paralizada por Biden durante varios años después del COVID y ahora se está reactivando. ¿Cuánto representa el coste de la compra de la vivienda respecto al coste de otros préstamos? Pues una cantidad muy grande. Como veis, el área de color azul es la deuda que se destina a financiar la compra de la vivienda mientras que la que es de color marrón es la deuda en la que se incurre para otras cosas que no es compra de vivienda. En ambos casos, hemos superado el nivel de endeudamiento del año 2008, como podéis observar, que es cuando se produjo la gran crisis. Pero de nuevo, mirarlo en términos absolutos tiene su miga y no es realmente la forma de hacerlo. Así que primero os voy a desglosar en cuánto se divide la deuda no dedicada a la vivienda en distintos tramos. Y aquí veis que el pago de las cuotas de los estudiantes en las universidades, las tarjetas de crédito, el crédito destinado a la compra de vehículos, todos han crecido, todos son más grandes que antes. Pero no hay una sensación de angustia en el consumidor. El consumidor sigue prácticamente consumiendo como si no fuese un mañana, no hubiese un mañana en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Digo, pues porque realmente cuando miramos la deuda tenemos que ponerla en contexto de cuál es la renta disponible del ciudadano. Como podéis observar el coste de toda la deuda en la que han incurrido los ciudadanos respecto a la renta disponible que tienen en este momento está volviendo a las cuotas de 2018-2019 pero no hemos llegado todavía. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que durante los años 2020-2024 el ciudadano ha tenido que destinar mucho menos de su renta a pagar las distintas deudas que tenía financieras entre otras cosas porque hemos vivido un periodo donde se les ha regalado dinero donde se les ha inyectado muchísima ayuda fiscal donde se han bajado los impuestos de alguna manera han vivido muy cómodos. Ahora la subida de la inflación ha obligado a subir los tipos de interés. Hemos visto como ese movimiento en el que básicamente los ciudadanos vivían muy cómodos se empieza a estrechar. Empezamos a descubrir que ya están en situación muy similar al periodo pre-COVID antes de la pandemia y cuando desglosamos las partidas de antes en proporción al nivel de delincuencia delincuencia es cuando tú no puedes hacer frente a un pago cuando directamente dices mire lo siento mucho yo no puedo pagar mis cuotas me tendrá que embargar el bien pero yo no puedo hacer frente a mis préstamos si miramos cada una de las partidas vemos que no hay tensión salvo en las tarjetas de crédito la línea de color azul que es tarjetas de crédito si está volviendo a los niveles de picos de antes de la pandemia pero el resto de las partidas en general están muy lejos de la situación estresante que vivimos por ejemplo durante finales de 2007 principios de 2008 por tanto no hay una sensación de angustia y concretamente los student loans que son básicamente la deuda que tenían que pagar los estudiantes que estaban haciendo una carrera o una maestría como veis se desplomó cuando Biden condonó esa deuda o al menos paralizó la obligación de hacer ese pago por otro lado si miramos de forma agregada ese último gráfico que es juntar todo lo que es las delincuencias o la falta digamos de pago en los plazos determinados por nuestros contratos en Estados Unidos vemos que estamos en mínimos realmente el nivel de delincuencia o de no poder hacer frente a esos pagos está incluso por debajo del año 2006 que es lo único preocupante que ha empezado a darse la vuelta y ya vemos que a veces los procesos de tensionamiento se aceleran de forma muy rápida pero la realidad es que viendo este gráfico dices no hay ningún problema entre los ciudadanos a día de hoy a la hora de hacer frente a esa deuda que tienen ¿cuál es el problema? el problema es que parte de el por qué no ha habido dificultades es por la tasa de ahorro que artificialmente inyectó el gobierno estadounidense con esos incrementos notables de endeudamiento a la población y a las empresas les financió durante el periodo del COVID y por eso la tasa de ahorro llegó a alcanzar cantidades ingentes de superiores al 30% esa tasa de ahorro se ha ido limpiando a día de hoy ya roza la zona de mínimos de los años 2002 2004 y a partir de aquí la pregunta es si ya no te queda tasa de ahorro para hacer frente a esos pagos de la deuda empiezas a tener que utilizar como única fuente para hacer frente a los pagos tus ingresos que hoy por hoy no está mal porque como sabéis en Estados Unidos hay pleno empleo con lo cual al menos el que quiere trabajar aparentemente puede hacerlo sin ningún inconveniente pero por otro lado también los tipos de interés siguen subiendo y a medida que tienes que renovar tus préstamos aquellos que estaban concedidos a tipos muy bajos descubres que el coste de los nuevos préstamos que renueves van a ser mucho mayores que lo que estabas acostumbrado hasta ahora ¿cuál es la conclusión que uno extrae cuando ve estas cosas? yo creo que la conclusión es que Estados Unidos es una economía que está súper dopada y por eso en el corto plazo destaca frente a la evolución de otras economías desarrolladas pero lo hace sobre una deuda totalmente insostenible y cuyo coste futuro puede ser inmenso muchas veces me han preguntado qué desastre Alemania y qué bien Estados Unidos digo bueno es que Alemania tiene una deuda del sesenta y tantos por ciento sobre el PIB si Alemania destinase de repente estuviese dispuesta a endeudarse hasta el ciento treinta por ciento del PIB su economía crecería a unos ritmos exorbitados y dices vale entonces ¿cuál es mejor? digo es que para comparar evidentemente el crecimiento de Estados Unidos con otras áreas geográficas tienes que tener en cuenta que lo sustenta y a día de hoy lo que lo sustenta es la deuda que no ha dejado de crecer que ha superado los treinta y cuatro trillones estadounidenses o billones europeos y que esa deuda además está siendo algo presente con independencia de si la economía está creciendo o no lo está haciendo es decir la deuda ha dejado de utilizarse como un colchón que servía para compensar el detrimento económico en las fases de recesión y luego se retiraba ese exceso de liquidez ese exceso de ayuda cuando había crecimiento económico y se ha convertido en algo con lo que contamos todo el tiempo siempre os pongo una metáfora para despedir y me pondré esta si tú tomas medicinas cuando estás enfermo está perfecto eso es me endeudo para levantar una economía que está en recesión pero si tomas medicinas todos los días con independencia de si tienes fiebre si tienes dolores o simplemente te encuentras mal quiere decir que te has vuelto drogadicto en el caso de Estados Unidos se han vuelto drogadictos de la deuda no entienden no endeudarse cada vez más y por eso veis continuamente cómo se amplía el techo de deuda en lugar de afrontar cómo reducir esas cifras a unas cantidades más manejables espero como siempre que os haya gustado el vídeo acordaos si podéis de suscribiros y activar las notificaciones y nos vemos ya en la próxima emisión un saludo y hasta la vista ¡Suscríbete al canal!